¿Estás llorando? ¿Me escuchás, Pelu, para vos? ¡Eso! Otra noche es la misma cosa ¡Para vos, zorrita! ¡De amor! Deseándote otra vez ¡Eso! ¡Adiós, ay, ay, corazón! Tú necesitas estar adormida ¡Para checho, che! No pareces así, mujer ¡Cuánto te quiero, corazón! He notado aquí, a tu lado ¡Para Nancy y Patricia! En la cama, siempre he tomado callado ¡Vamos, Darío! ¡Vamos, Darío! Y otra vez, a madrugada ¡Avanten todos, chico! Con la noche, se pasara El perfume de tu cuerpo ¡Avanten todos, chico! Siento que te estoy perdiendo Cada día me rechaza En la cama, poco a poco Siento unas ganas cortas Se besar a tu boca Y matar mis deseos ¡Ay, corazón! Otra noche de castigo Sin ganar tu cuerpo Sin ganar tus besos Y ya comienza un nuevo día Y mi fantasía se quedó en la nada ¡A la gente, traíle esta che que está presente! ¡Otra vez voy a sufrir! ¡Ay, nunca más, nunca más voy a sufrir! Sin cariño y sin ti Otra noche estoy perdido Porque de vacío Porque no te amé ¡Dice! ¡Y lo baila Marcelo Arimendi! ¡Eh! ¡Qué chuposa! ¡Eso! ¡Y lo baila la gente en la 108! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Qué lindo que baila Castelli, eh! ¡Así me gusta Castelli! Siento unas ganas locas Te besar a tu boca Y matar mis deseos ¡Otra noche de castigo Sin ganar tu cuerpo Sin ganar tus besos ¡Viva el amor! ¡Viva el amor che! Ya comienza un nuevo día Y mi fantasía Se quedó el... ¡La, la, la! ¡Y lo baila dulce! ¡Eso burdo! ¡Otra vez voy a sufrir! Sin cariño y sin ti Otra noche estoy perdido Porque de vacío Porque no... ¡Viva el amor! ¡Sigue! ¡Para todos los enamorados che! ¡Eso! ¡Para los amigos! ¡Eso! ¡Para la gente en la parache! ¡Eso! ¡Para los amigos! ¡Para los amigos Rubén! ¡Para los 65! ¡Saludos! ¡Para los amigos la 108 también! ¡Suele más o menos así! Para la gente del 71 que está presente A la gente de la 108 Un saludo Un saludo para mi novia Para vos novia Cuanto te quiero mi amor Así me gusta Se me dijo ahorita voy Un pasito más Se han hecho mi sorpresa Se equivocó la orquesta Se alborotó la fiesta Y ahora yo le canto así Vamos Checho Tanga Se quedó ella en tanga Que atraída tanga Cuando baila cumbia Como enseña ya la tanga Se quedó ella en tanga Que atraída tanga Cuando baila cumbia Como enseña ya la tanga Vamos Amoriki Sí Y lo baila El amigo Raúl Que está presente A ver Raúl Eso Aguante la 64 Che El amigo Panza También que está presente La familia Riquet Yo le pedí que tante esa Mini para Eso Y ella me dijo ahorita voy A cambiarla Eso Que hace fue mi sorpresa Se equivocó la orquesta Se alborotó la fiesta Y ahora yo le canto así Tanga Y lo baila Mari Y lo baila Mari Y lo baila Eli Que atraída tanga Cuando baila cumbia Como enseña ya la tanga Y lo baila Eli Y eso Que atraída tanga Cuando baila cumbia Como enseña ya la tanga Eso Sí Sí Así me gusta Castelli Para Mariana Esteban Eso Para toda la gente Que está presente Para esa chica Para esa chica Que lloró por un hombre Escuchá Especialmente para una Que está presente acá Amiga Eso Creo que te has lastimado En el amor Estás sufriendo Estás llorando demasiado No he encontrado Ningún consueño Conseguir Para toda esa chica Escuchá Te miro Yo te miro Creo que tengo Una gran explicación Eso Que nunca supo valorarte No te amas Para Negreta Che Tú la has entregado Toda tu vida Por amor Escuchá No 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 Te amigas Ya no llores No No es el único hombre No es el único amor Eso Mira ahora a la chica La 108 No 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 te preocupes Acá estoy yo corazón Tú eres muy bonita Y puedes elegir ¿Quién ya? Eso ¿Cuánto te quiero corazón? ¡Ea! Aguante la gente La 108 Che Eso Sigue 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 Seguimos casi que no Hermano De los genios En esta noche Para todos los enamorados Para toda esa gente enamorada Che que están presentes A la gente la 108 Para amigos de Kie Que están enamorados ¡Eva! ¡Eva! A la gente de Zamparinqui Para mi amigo Pato Que están presentes Eso Están enamorados Pato ¡Eva! 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 Escucha Para vos corazón Quiero decirte Lo mucho que te quiero mi amor Sabes Que el tigre es solamente tuyo Por volver a sentir Ahora vos no es Tu cuerpo junto a mí Mi amor Por sentir otra vez En tus brazos mi vida Por sentir tu calor ¡Ay zorrita! El roce de tu piel ¡Eso! Yo daría mi vida Por tenerte en mis brazos ¡Cuánto te quiero zorrita! ¡Cuánto! ¡Ay amor! Aún te sigo queriendo ¡Venga! Dime tú Que bien conoces mi vida ¡Eso! En tus manos ¡Yo pongo! Mi vida la pongo en tus manos ¡Mi amor! En cada aclarición te amo Que te hablan un poco de ti En tus manos ¡Yo pongo mi amor! Mi vida la pongo en tus manos En cada aclarición te amo Que te hablan un poco de ti ¡Mi vida te amo! ¡Cuánto te amo corazón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!